Amor Amor, te voy a comprar un avioncito para volar En nuestra luna de miel, amor, te voy a comprar un trencito para viajar En nuestra luna de miel, escucha lo que dice al caminar Nos canta el chipi chipi para bailar Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi Vieja Gózala, gózala Así aprende, negro Amor, te voy a comprar un buquecito para navegar En nuestra luna de miel, amor, te voy a comprar un trencito para viajar En nuestra luna de miel, escucha lo que dice al caminar Nos canta el chipi chipi para bailar Chipi 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 Aprende a bailar el ritmo del chipi 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 chipi